Nos da pie para hablar de la psicopatía y el terrorismo en estos tiempos. Muchos he hablado, no solamente de las inscripciones que tenían las armas, que las hemos revisado y comentado previamente, sino que también de algunos signos. Y hay algunos que incluso señalan que sería un ataque de falsa bandera o que incluso sería un montaje de todo esto. Usted sabe que las redes sociales e internet siempre se prestan para este tipo de cosas. Pero los signos, yo hablaba de los tres dedos que han escrito profusamente en algunas fotografías, tres dedos hacia abajo, las tres cajas del Ku Klux Klan y así otros más. Efectivamente, como lo que se llama la rueda solar negra, que estaba en una de las mochilas de este Brenton Tarrant, lo menciono para retomar un poco, que es un símbolo en ese sentido utilizado sobre todo por los neonazis y extremistas blancos y también del Ku Klux Klan que hacen ese signo así. Esa rueda solar negra lo tenían los nazis también en todo lo que eran las órdenes de las SS, se solía ocupar. Ahora bien, Eduardo, muchos símbolos, muchas aberraciones, psicópata este hombre, delenable lo que hizo. Pero fíjate tú, que aparte de tener como gran modelo a Donald Trump, fíjate tú a quién tenía como gran inspirador de lo que hizo. Te puedes llegar a imaginar a un sujeto que se llama Anders Bering Breivik. Ese hombre mató a 77 personas el 22 de julio del año 2011 en Oslo y también en la isla Utoya allá en Noruega. Uno tiene que detenerse también un poco porque este hombre, que por cierto está en la cárcel y que va a salir en poco más de 10 años, porque la pena máxima, la pena capital allá no es simplemente 21 años, es decir, va a salir como a los 52 años de la cárcel. Mató a 77 personas. Qué increíble, un paréntesis, para los que dicen que la justicia en Chile es feble, mató a 52 personas y le dieron 21 años. Efectivamente, ojo, en total 77 personas muertas. Ese día del 22 de julio lo que hizo ahí fue poner una bomba frente al edificio del primer ministro de Noruega en Oslo, un coche bomba, aquí estamos viendo lo que desató este hombre. Esa explosión mató a 8 personas y tan pronto ocurre esa explosión, él toma su auto disfrazado de policía con una placa de policía evidentemente falsa y se dirige a la isla de Utoya. Esto lo planeó durante años. Y en la isla de Utoya, que queda como 30 kilómetros de Oslo, se estaba, bueno, realizando todo lo que era una convención y una reunión de los jóvenes del partido laborista, precisamente, de alguna forma, aquel sector más de izquierda de Noruega que buscaba la inmigración de alguna forma y que estaba abierta a todos los procesos que se están viviendo hoy día no tan racistas, evidentemente. Llegó a esa isla, Eduardo. Entró a la isla disfrazado de policía, reunió a los jóvenes para informarles de lo que había ocurrido en Oslo. Y cuando comienza, Eduardo, digamos, cuando los reúne, comienza una matanza y los comienza a perseguir durante 90 minutos en la isla. En la isla mató a 69 jóvenes. Muchos de 14 años a 17 años, 25 años algunos. Bueno, los cazó. Y después se dejó apresar, sabiendo que la pena máxima iban a ser 21 años. Pero tenían sus cálculos. Efectivamente.